Advertencia. El siguiente video se trata de la primera década de transición en los tiempos modernos de la música, al igual que el inicio de la producción musical en base a instrumentos electrónicos y virtuales. Para los que la vivieron, lo más probable es que durante este contenido escuches música que te ocasione sentimientos intensos de nostalgia. Y quizás se te escape una que otra lágrima o baile. El chombo no se hace responsable. Gracias. El siguiente programa es categoría M para muñequitos. Te lo dijo el chombo. ¿Cómo están muñequitos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Yo no entiendo por qué siempre digo la misma pendeja. Si ustedes ya están viendo el video, ¿para qué tengo que repetir la misma huevonaca? ¿Ves que voy a comenzar? Bienvenidos, se lo dijo el chombo. ¿Para qué? Hoy vamos a hablar de lo que sucedió durante los 10 años más variados en cuanto a géneros musicales comercialmente exitosos. Porque algunos de esos géneros aún se producen, pero no son comercialmente exitosos. Comercialmente exitosos significa que producir en ese género musical contaba con una buena remuneración económica. O sea, era rentable. Era negocio. Hoy vamos a hablar de los años no... La generación de los años no... Disculpa. Antes de entrar de lleno al tema, o sea, al meollo de la vaina. Al mismo ojo de tondera. A la mismísima cueva de Barney. ¿Este man de qué habla? Yo estoy hablando de que antes de empezar debo hacerles una explicación en cuanto a los formatos en que la música de esa década llegó a ustedes. Bueno, los que estaban vivos, pues. Si usted nació después de 1995, no reconocerá la acción que verá en la siguiente escena. Durante los años 80, los dos formatos que dominaron el mercado de la industria musical fueron el cassette, lo cual era buenísimo para escuchar de forma móvil. O sea, como en un Walkman. O en el aparato de audio de algún automóvil, los cuales absolutamente todos eran vendidos durante esa década con un tocasintas. O sea, el cassette te daba libertad de movimiento con tu música. El otro formato era el disco de vinilo, que brindaba más calidad para sonar en casa o en la radio o en discotecas. Lo cual hoy día tiene un factor nostálgico brutal. Y todos los audiófilos, te gustó la palabra. Audiófilo. Individuo que siente un gran interés por los sistemas de grabación y reproducción de sonido. En varios países lo están volviendo a utilizar. Pero en la década que seguía, el vinilo y el cassette descansaron en paz debido a la llegada del disco compacto, o CD. El cual brindaba la misma libertad y movilidad del cassette sin el deterioro del mismo cassette. Que cuando lo dejabas bajo el sol en el carro o se te mojabas. Entonces, en los años 90 nació la era digital de la música. Y no solamente en el formato que le llegaba al consumidor, sino también del lado del productor. Ya la música se empezó a producir todavía en cinta, pero cinta digital. En esa década murió este sonido. Por la parte de la manufactura y distribución estábamos mejor aún, porque el CD era más compacto que el vinilo. O sea, más fácil de transportar a las tiendas para que el consumidor lo compre y... Yo no sé si tú sabías que... Presentamos momento de sabilulía chombal. El cassette y el CD tenían el mismo tamaño de ancho. Hemos presentado momento de sabilulía chombal. Bien, ahora sí presentamos la década del... La generación de los años 90. El orden en que yo presentaré los géneros en esta década no es necesariamente porque voy de menos a más ni de más a menos. No. Porque aquí todo el mundo tiene su gusto y por ende lo pondrán en su propio orden. Pero para efectos de presentarlos en este video lo hice así, pues. Y si no les gusta... Arrancamos. Años 90. Generación latina. A diferencia de la década anterior, aquí los latinos empezamos a internacionalizar más nuestra música. El internet estaba en pañales apenas. Pero ya teníamos MTV, HTV, TeleHit, etcétera, etcétera. O sea, canales de televisión 24 horas al día con música en español. Esa vaina no la teníamos en los 80. En los 90 los latinos tuvimos balada pop. Tuvimos pop hasta la sopa. Y ahora, un dato. Living la vida loca de Ricky Martin fue uno de los crossovers más... ¿Cómo se dice esa vaina en español? Transversal. No. Nope. Bueno, en la música... Es cuando el producto tiene la habilidad de cruzar de un mercado a otro. Ese fue uno de los crossovers musicales más grandes entre el mercado latino y el anglo. Algo así como el Despacito de los 90. A diferencia que se grabó en ambos idiomas, pero igual que Despacito pegó en ambas culturas. Igual que la Macarena. Y a Cerejé. Y hablando de crossovers. Y ahora estoy aquí, queriendo a Tomber. Los campos en ciudad. El crossover de ella fue en los 2000 con el guacahuaca del mundial y eso. Ahí todavía era la colombiana pelinegra. Mamacita. ¿Cierto? Calma. ¿Qué más? Ah, tuvimos más pop. Cada momento. La calle del río. Y esa era la década en que los italianos estaban haciendo lo que les daba la gana en español. Quizás si tú empiezas. ¿Qué vas a ver? La hora no está. Es. Otra no puede. Ahora, de Italia, volvamos acá. La bachata se empezó a poner seria. Dice, si no quieres, ¿qué le voy a hacer? El vallenato tenía a la gente por ahí llorando borracheras. Y aparte del merengue normal. Que no tuvo el mismo auge que tuvo en los 80, pero estaba presente. Tan presente que nació una forma diferente de cantar y tocar el género. Y como estamos hablando aquí de innovación. Número 3 Ahí el género votó a todos los percusionistas y le metió base rítmica electrónica. Le agregaron rap y voilà, nació el house merengue. Número 2 Los 90 fue la década en que terminó de explotar el rock latino. Hoy te quiero mal y yo estoy aquí cuando veo otra vez ingrata, pobrecita nojera. Bueno ya, hasta aquí. Sabes que no la puedo poner toda porque después YouTube empieza con sus pdj. Yo no tengo tiempo. Entonces, el género que para mí más se benefició en esta década fue la salsa. Los 90 fue la década en que la salsa hizo un retorno criminal. La salsa dura que había reinado durante los 70 y muy al principio de los 80 cambió de fórmula. Pero lo venía haciendo calladito desde el 87. Franky Ruiz empezó un movimiento que ni él sabía que estaba diseñando el futuro de ese género. Porque dos años después salió esto. Y dos años después de eso salió esto. Pero Franky Ruiz lo hizo primero. Y lo hizo mejor. Porque de esos tres, él es el que tiene más éxitos. Entonces, para los latinos en la década de los 90, número 1. Y la lista sigue. Así que vayan a Spotify o aquí mismo en YouTube y escuchen lo demás. No quiero cojero. Años 90. El nacimiento. Bien, aparte de todo esto, empezó a suceder algo en Panamá. Pero venía pasando desde el 86 con un compa que se llama Renato. Pero no fue hasta 1990 que otro pana. Que se llama Nando Boone. Cantó encima del famoso Pounder. Pero ni vamos a entrar en ese tema porque si a esta altura tú no te sabes esa historia. Este no es el video en donde te vas a enterar. Y en 1991 sale al mercado internacional. Ahí es donde realmente nace para el mundo latino. Un nuevo género que no tenía ni nombre. Digo, en Panamá era reggae en español o danzal en nuestro idioma. Pero la industria no tenía ni idea de cómo llamarle a eso. Espérate, ¿cómo es que le llamaban? Afro-cubano. Sí, ves, tengo que hacer un video urbano-cubano. Eso rima. Rap latino. Raga. Hip-hop en español. O sea, el sistema se volvió loco. Era una vaina tan nueva que no tenía ni nombre. Y esto no es Vico-C. Son y presidió. Vico-C era rap en español. Y luego la próxima vez que la comunidad hispana supo de ese género que aún no tenía nombre. Ya 100% en un tumpa-tumpa. Fue con este servidor. Six me lea no y el leo. Los contemporáneos de Puerto Rico serían The Noise, E.B. Queen, Don Chesina, Big Boy, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se merece en su propio video más adelante. En esta misma temporada. Se los prometo. Bueno, y puedo seguir con más de todo lo que pasó en el mundo latino. Pero, honestamente, ya basta. Vamos a lo que sigue. Ey, lo hemos terminado. Sí, terminamos. Ya es tarde. Y tengo frío. Me quiero ir. No, que irte pa' dónde si falta poco. Eso nunca me pasó con el man que estaba aquí antes. Bueno, pero yo soy mujer. Y ahora las reglas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Que tú estás loca. Pon la vaina, que todavía falta la p... Ahora, ni crean que porque ya no estamos en la década de los 80, la música anglo dejó de evolucionar y de conquistar el mundo. No, esos manes se emp... Pero aún más. Todo lo que tú te puedas imaginar que la música anglo podía tener, lo temía. Cuando yo les digo que la década de los 90 fue la más variada en cuanto a géneros, me refiero a la parte anglo también. Estaban destruyendo el sistema. Yo hice dos videos en donde hablo de eso. Uno creo que fue con Soundtrack de España y... Pero ese era rock. El otro no me acuerdo. Lo voy a poner aquí. Son estos. Durante esa época hubo tanto rock que me puedo dar el lujo en este video de no repetir música de los videos anteriores. Número 3. Y falta Nirvana, que para mí fue la mejor banda de rock de esa década. Si lo ponemos, estaríamos repitiendo. No solamente no repitamos, podemos hasta agregar rock alternativo. En este video no pondremos ni Britney Spears ni Backstreet Boys. Y hablando de baladas, hubo para todos los gustos. Mira, al igual que Mariah Carey o Mariah Carey, como le llaman muchos de ustedes. Y quizás Whitney Houston, ella es una de las mejores voces de esa década. No que década. Ella debería estar en el salón de la fama de las mejores voces femeninas de siempre. Pero hay un problema. Ya no es la misma. Miren cómo está hoy día. Y eso que estás viendo ahí no es un tema solamente de vejez. Sino que se ve enferma. Así como para finales de Freddie Mercury. Quiero que sepan que ella, al momento de grabar yo este video, acaba de suspender hace poco una gira. Por síntomas extraños que está teniendo. Y no causados por la vaina china. Sino de otra vaina que no podemos mencionar en este video. La estafa de mi... La vaina esa. Ojalá se mejore. Volviendo al tema. Tuvimos vainas que yo ni sé qué son. ¿Qué más? Ah, tuvimos unas fusiones locas en R&B. Ajá. ¿Y cómo hacemos con el rap? Número 2. Al igual que la parte pop de toda esa cultura hip-hop. Y casualmente ese mismo es el grupo que me va a llevar donde quiero ir. Miren, dentro de la música anglosia hay un género que dejó de existir por completo en el cambio de década. Y con esa extinción dio paso a la siguiente etapa que dominó el mundo por casi las dos décadas que seguían. Sería la música house y la música dance de los 90. Para mí, número 1. Mira, otro dato importante en la música anglo de los 90. Bueno, en realidad son dos. El caso que verán a continuación es una de las pocas veces que un artista se desaparece del mapa musical durante 24 años. Y cuando vuelve, mete un palazo mundial y se va de nuevo. Ella tuvo su último éxito en 1974 y regresó en 1998. Esa es una. El otro dato es que esta canción es la primera en utilizar en toda la historia de la música humana y de la tecnología en cuanto a grabaciones. Algo que se utiliza hoy día como el estándar de la industria. El autotune. Toda la música dance, techno, house y todos sus 27 subgéneros en la década que seguía. O sea, en los 2000s resultó en el nacimiento del EDM. Electro, house, demencia, locura, droga, musicalmente hablando. El problema es que se canibalizó a ella misma y ya no ocupa el lugar que tenía. Ahora tiene otros subgéneros por ahí dando vueltas. Por eso yo no descarto que esté descansando y vuelva más duro en el futuro. Eso rima. Ey, otro dato. Si tú me preguntas a mí quién marcó el inicio de la era del EDM, para mí fue este man. Recuerden que nunca es el que lo hizo primero. Es el que lo hizo... Y a los muy fanáticos de este género recuerden que para una persona que no consume ese género, la opinión de ustedes vale... Cuando un género empieza a llegarle a la gente que no es fanática del mismo, es porque ese género ya salió del micro. Y para mí ese fue el primer man que lo logró mundialmente. Pero eso ya sería material para el video de los 2000s, el cual no tengo ganas de hacer. Bueno, todavía hay mucha música anglo en los años 90, pero ya basta. El próximo video yo no sé de qué se trata, pero va a ser una vaina sweet. Entonces, para todos los creadores de contenido musical en YouTube, si les gustó lo que acaban de ver, este video es el perfecto ejemplo de todo lo que no debes hacer para ganar dinero aquí. Así que ni lo intenten en casa, porque yo lo hago ver fácil, pero no lo es. Te lo dijo el chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente de la...